Hola, soy Manzanita Rojas ¿Cómo estás? ¿Dónde vives, amiguito? Muy bien, me gustaría ir a conocer algún día Y cuéntame, ¿cómo te llamas? Oh, hermoso nombre Y dime, ¿cuántos añitos tienes? ¡Estás súper grande! Muy bien, amiguito Estás creciendo bastante Y dime, ¿cómo te estás alimentando? ¡Muy bien! ¡Excelente! Claro, tienes que comer muchas frutas y verduras Yo te recomendaría que tú te comieras una manzanita por la mañana ¡Claro! Son ricas en vitamina Y súper deliciosa Así puedes comerme Bueno, y cuéntame ¿Cómo está tu familia? ¡Excelente! Y cuéntame, ¿qué deporte practica? Muy bien, es mi deporte favorito Bueno, amiguito Tengo que colgar Un saludo Desde la distancia Te cuida Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós